Hola, buenas tardes. Para mí es un placer dirigirme a la comunidad de WordPress. Bueno, ante todo, quiero presentarme. Mi nombre es Arantxa Serantes y, bueno, soy humanista digital. También me dedico al ámbito de la investigación en diversos, bueno, en diversos lugares. Y también, bueno, soy blogger. Soy blogger para un medio de comunicación que es el Correo Gallego. Y la verdad, bueno, pues todo lo que ha sido mi trabajo a través de distintos colectivos en el ámbito de las humanidades digitales, bueno, pues lo he proyectado también en el ámbito del WordPress, que es una de las herramientas con las que más se trabaja y trabajamos los que estamos en este ámbito. Entonces, bueno, digamos que porque he planteado un tema como este, humanidades digitales y plugins libres, análisis y sugerencias, bueno, pues quizá porque hay que tener un poco presente lo que implican las humanidades digitales. Es un término que, digamos, ha nacido de una forma bastante reciente, en pleno siglo XXI y también para dar de alguna manera respuesta a la innovación que podemos aportar desde un campo que normalmente ha quedado supeditado a algo totalmente teórico y siempre desde un punto de vista muy sintético. Es decir, las humanidades siempre se pretendían como una síntesis del conocimiento actual, pero en ningún momento esa parte digital se veía como una perspectiva solucionadora de problemas ni tampoco como un posible referente para dar pues esa solución a temas prácticos, a temas que realmente importan a la sociedad y entonces, bueno, pues la idea es que esa aplicación de las tecnologías la podamos llevar pues con herramientas, la podamos materializar en proyectos concretos para que esa visibilización sea cada vez mayor. La verdad es que al principio se consideran las humanidades digitales como un movimiento social, como una especie de manifiesto de lo que deberían ser pues esas ciencias sociales, pero creo que las humanidades digitales vienen para quedarse. No sé si con este nombre o no, pero vienen para quedarse y como tal creo que debemos empezarle a abrir las puertas en un ámbito como este. ¿Por qué? Pues porque es una de las herramientas más utilizadas por las comunidades de humanidades digitales y Wordpress quizá debería respaldar un poco este sistema. Con lo cual, una de las cosas que me gustaría es con esta charla reivindicar un poco la presencia de este ámbito dentro de herramientas como esta, que son tan útiles y como decía antes, tan utilizadas. Entonces, ¿qué aporta a Wordpress en este contexto? Bueno, pues que casi todas las, digamos, las investigaciones tienen que de alguna manera reflejarse en resultados. Es decir, ahora mismo estamos cada vez más pendientes de las herramientas open source que nos están dando pues cierto amparo en lo que es la divulgación de resultados de investigación. Pero claro, no siempre pues esas, digamos, esas herramientas o incluso, digamos, los sistemas de publicación actuales nos están dando el empuje necesario para presentar, digamos, todo ese conocimiento y todos esos resultados de investigación. La verdad es que uno de los temas que importa es que Wordpress no se reduce específicamente a crear un blog, hago una serie de posts y esos posts, pues de alguna manera, pues se reflejan en la comunidad y generan un estado de opinión y de debate. No, aquí lo que necesitábamos era una integración, una integración de herramientas que hagan más amplio el explicar esos resultados, el que se pueda acceder a algún tipo de material que sea sencillo, que pueda integrarse y que, por supuesto, no implique un peso excesivo a la hora de manejar esa documentación. Con lo cual necesitamos de alguna manera algo muy visual, muy visual y que dé también contenidos elegibles y fáciles de integrar. ¿Cuál es el asunto que importa más? Bueno, pues esas principales aportaciones de Wordpress. Por ahora, en lo que respecta a las humanidades digitales, digamos que se utiliza para términos de archivos digitales, bibliotecas de software y plugins, que es quizá por donde he querido yo un poco dirigir esta charla. Y luego también el tema del geoperiodismo, que es donde he visto que más está acercándose Wordpress en materia de digitalización y de acercamiento a lo que son esas herramientas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso del geoperiodismo, yo he estado también en el ámbito de las geohumanidades, he investigado sobre ello. Y, vamos, cuando he realizado trabajos que implicaban el disponer de mapas, de disponer de fuentes que eran interesantes a la hora de mostrar un sistema de investigación-acción, es decir, un modelo más aplicado de la investigación, que no es el propiamente de presento las fuentes y ya está, sino tengo que manejar esas fuentes y luego geoposicionarlas, ponerlas en un lugar, darles un sentido, una cronología, una historia. Entonces, documentar todo ese proceso. Entonces, desde el geoperiodismo sí se está facilitando esas herramientas porque ya hay incluso un toolkit o una especie de conjunto de herramientas ya relacionadas con eso a las que luego haré un poco mención. Pero quiero decir, desde el geoperiodismo sí se ha enfocado muy bien, desde archivos digitales y bibliotecas aún hay una respuesta que puede ser mejorada y que se puede hacer, digamos, mucho más de cara a facilitar, ¿no? Sobre todo, pues, esas colecciones, ¿no? Y que estén más presentes con, bueno, con plugins más adaptados a las necesidades. Quería mostraros algunas de las herramientas que son más que nada relacionadas con esas bibliotecas a las que hacía referencia antes, ¿no? Y, bueno, una de ellas es el proteger, ¿no? Aquí vemos una captura de, bueno, de lo que es la herramienta en sí, lo que ofrece. Y aquí os digo brevemente qué es lo que permite, ¿no? Esto, digamos, esta herramienta se desarrolló por el Stanford Biomedical Informatics Research y, por supuesto, es compatible con principales formatos. Algunos de ellos, evidentemente, los estamos utilizando, pues, para edición y demás, ¿no? El asunto es que esta biblioteca, pues, lo único que pretende es clasificar, crear, pues, sistemas deductivos para ese análisis ontológico y hacerlo, pues, muy visual también, ¿no? Por eso le digo ahí que genera visualizaciones. Es, ya digo, una herramienta buena, pero, ya digo, en este sentido sigue siendo parte de biblioteca. Todavía no está establecida como un plugin, ¿no? Por otra parte, tenemos otra que también va mucho también en esta línea, línea de visualización de datos, que es quizá donde más estamos enfocando gran parte de las humanidades digitales actuales, ¿no? En este caso se llama Poemage y veis un poco cómo está estructurada esta idea. La idea, pues, es un poco que, de alguna manera, se vea ese impacto que tienen las palabras, ¿no? Y, al mismo tiempo, que se visualicen, que se vea la línea de acción que tienen, por ejemplo, en el caso de la poesía, ¿no? Es decir, cómo va cambiando y fluyendo el lenguaje en la medida en la que se da un peso mayor o menor o un ritmo mayor o menor a esas palabras, ¿no? O sea, que de alguna manera se da esa silueta, ese ritmo, que permite identificar, pues, lo silábico, las consonantes, pues, digamos, el género, miles de cosas que, de alguna manera, hacen una visualización muy clara de cómo fluye el poema, ¿no? Desde el punto de vista sonoro. La verdad es que ahí también he querido un poco como resumirlo y hay que decir que es una herramienta que se considera más bien artística. Es decir, aunque pueda tener un cierto valor desde el punto de vista, pues, más intelectual, también tiene esa parte artística de ver cómo fluye el poema. De hecho, en algunos casos se ha convertido en una especie de gráfico que se convertía en obra de arte y acabó expuesta e incluso experimentada por algunos científicos que quisieron, pues, hacer obras de arte realmente con este modelo informático, ¿no? Pero estamos hablando de patrones, de patrones complejos para un, digamos, un sistema muy especializado que es para personas que van a trabajar sobre este tema, ¿no?, exclusivamente y es mucho más cerrado, ¿no? Es decir, no satisface a un tipo de profesionales, pero todavía hay que trabajar mucho más en otras cosas más estandarizadas y que trabajen también con textos, ¿no? No exclusivamente cosas así que son curiosas, pero que no repercuten tanto en lo que es la investigación, ¿no? También tenemos un tema que es los timelines. El timeline es una de las fórmulas, digamos, de visualización de datos, quizá más utilizadas por el ámbito humanístico, quizá porque los historiadores han querido, pues, reflejar, ¿no?, cómo ha sido la evolución histórica y aparte porque es algo muy dinámico, ¿no?, algo que realmente necesitamos para ir viendo la evolución y el estado de las cosas, ¿no? Y, evidentemente, este es un ejemplo de cómo iría presentado realmente, visualmente, visualmente, un trabajo de ese calibre, ¿no?, con, evidentemente, su contexto cultural e histórico-social, con un pequeño resumen que también haga, pues, visible, ¿no?, pues, esa documentación. Por supuesto, ahí tenemos también manuscritos o mecanoscritos que también necesitan ser visualizados de una forma clara y precisa y, sin embargo, pues, tienen que quedar, de alguna forma, limitados, ¿no?, y con la ayuda de una descarga, ¿no?, en PDF que, de alguna manera, pues, apoye, ¿no?, toda esa investigación. Bueno, pues, esa sería una estructura casi perfecta porque, de alguna manera, hay una disposición, pues, adecuada de lo que es la documentación, ¿no? Bueno, pues, eso viene gracias a ese tipo de biblioteca. Es decir, es una biblioteca de JavaScript que está hecha por la Northwestern University Night Lab. El Night Lab está trabajando muchísimo en todo lo que es este tipo de modelos, ¿no?, de trabajo y, evidentemente, les interesa mucho la interacción. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de la integración ya es todo siempre más complicado, ¿no? Una cosa es que trabajen por sí mismas algunas de estas herramientas y que las puedas luego embeber, ¿no?, en alguna página y otra que, de alguna manera, vengan ya dentro de esas herramientas, ¿no? Y, entonces, ese es un poco el problema, el que se pueda usar más de forma independiente que como parte integrada de WordPress, ¿no? Entonces, digamos que aunque se genera creaciones de ficheros, ¿no?, en formato JSON o hojas de cálculo en docs, ¿no?, donde se ve un poco, pues, esos resultados, ¿no?, pues, quiero decir que, digamos, es un tema que todavía hay que resolver también. El Needline también es otra biblioteca que también tiene mucho que ver con temas relacionados con el geoposicionamiento, ¿no?, pero ya desde un punto de vista también histórico, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, como en un mapa, pues, actual, pues, estamos intentando solaparlo o crear una capa con un mapa que es de otra época. Entonces, vemos un poco cómo ha sido el esplendor del antes y el del ahora, ¿no?, con la urbanización y demás o la gentrificación. Bueno, pues, en este caso, por ejemplo, creo que sería interesantísimo que pudiéramos desvelar distintas capas o que incluso pudiéramos acercarnos más a esos objetivos que estamos buscando y que, evidentemente, pues, pueda haber, pues, no solamente una introducción y una serie de ejemplificaciones relacionadas con el trabajo de investigación, sino que también se vea esa sincronización, ¿no?, con los distintos tiempos que puedas ir cambiando de mapas, que puedas ir resolviendo esas cosas que pueden ser curiosas, interesantes, visuales, para aquellos que hacen por primera vez a ese tipo de investigaciones y que lo quieren ver todo más en tiempo real y más fácil, ¿no? Entonces, la cuestión es que podamos hacer cosas como en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que permite? Bueno, pues, son también una colección de plugins, ¿no?, pero están relacionados con un, digamos, con un tipo, ¿no?, de herramienta que solamente lo controlan, pues, determinados profesionales, documentalistas y demás, que es Omeca, para generar ediciones interactivas de objetos digitales. Evidentemente, esto implica muchas más cosas, porque gracias a herramientas como estas, pues, podemos llegar a líneas de tiempo, a anotaciones sobre imágenes, ahí lo pongo también, a transcripciones, y eso, pues, digamos que da mucha fuerza dentro de un sitio web. Entonces, bueno, pues, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Otro tema que también ha sido muy interesante, porque también ha trascendido el ámbito de los blogs, ¿no?, y de lo que es el WordPress en sí, es el Common Synabox. El Common Synabox se conoce muy bien desde el ámbito del WordPress, porque ayuda a instalar el BodyPress, ¿no?, sin preocuparse, además, cuáles son, digamos, los plugins más importantes, ¿no? Es, digamos, una instalación bastante genérica, ¿no? Lo que pasa es que dentro de Common Synabox, pues, evidentemente, hay la clásica, la que la mayoría, pues, reconoce, y luego hay otra que es una Open Lab, ¿no?, que realmente, pues, implica aprender, colaborar, crear comunidades de Open Learning, y hacia esa línea es hacia donde se ha acercado este Common Synabox creado por la CUNY Academic Commons, que lo único que hace, pues, es crear ese conjunto de tecnologías para crear espacios de investigación, y, claro, al usarlo BodyPress, que es quizá el que es un referente, ¿no?, y es que es más genérico, pues, claro, se usa para crear esas redes sociales, pero, en nuestro caso, al aplicarlo en el ámbito de las humanidades digitales, pues, lo convierte en algo, pues, eso, más académico, más cercano a nuestro ámbito, y, pues, eso, al crear esos dos sentidos, ¿no?, el clásico y ese Open Lab, pues, ese Open Lab ya nos vale para integrarnos directamente dentro de esas herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque crea unas extensiones y una plantilla a medida, y eso es lo que realmente necesitamos, algo que realmente se ajuste a nuestra forma de pensar, de conocer, de crear, esa es un poco la vindicación. Antes hablaba del Geo WordPress Dem, ¿no?, que era el de geoperiodismo. Ojalá hubiéramos tenido un plugin semejante a este y un Dem semejante a ese. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, pues, lo que se hizo en este ámbito geo, lo podíamos haber hecho desde las geohumanidades y haberlo hecho incluso muy en la línea de los links que he puesto ahí, ¿no? Si vemos algunos de esos links, aunque no haya en este momento oportunidad, pero por eso los dejo ahí, veríamos una serie de visualizaciones, de contextualizaciones, de proyectos que realmente, bueno, son espectaculares, ¿no?, desde el punto de vista visual. Y ya digo, si se hubiera esto manifestado de alguna manera o si las comunidades se hubieran puesto en contacto, tanto WordPress como los humanistas digitales, quizá hubiéramos hecho otra plantilla y una serie de herramientas muy similares a las que se ofrecen aquí y muy adaptadas a lo que precisamos también nosotros. De alguna manera, lo que se pretendía en el caso de esta plantilla era generar una especie de storytelling, pero con mapas. Entonces, la forma de involucrarse en lo que es la investigación es mucho mayor. Aparte que después también tiene un poco de colaboratividad, en el sentido de que la gente también aporta otros mapas, también aporta documentación, entonces es muy colaborativo. Con lo cual, de una plantilla sencilla en apariencia se puede crear algo muy rico, que además implica que se pueda usar Macbox, con lo cual es fenomenal porque es una herramienta bastante buena. Y después también, pues, que puedas poner contenido en distintos idiomas y evidentemente facilita muchísimo la publicación de tareas, con lo cual vale la pena porque vale para organizaciones, vale para bloggers especializados y también para publicar nuevas historias relacionadas con el ámbito de los mapas digitales. Y también es una forma muy interactiva de presentar la información. Considero que hay medios de comunicación actuales como la prensa especializada, especialmente americana e inglesa, que están usando este modelo de reportaje interactivo. Entonces, había que también visualizar esa posibilidad de crear ese tipo de herramientas. Evidentemente, cuando quise plantear esta charla, tuve un interés muy grande en saber hasta qué punto, pues, WordPress referenciaba plugins relacionados con las humanidades digitales. Y fue casi uno de mis principales metas, decía, pues, qué hay, qué no hay ahora mismo relacionado con esto que nosotros podamos utilizar, ¿no? Entonces, llamó mi atención porque cuando entré en la página de WordPress.org encontré específicamente este número reducido, ¿no? Son dos, cuatro, seis, siete, siete, aproximadamente siete herramientas que están testadas, ¿no? De alguna manera. Entonces, me encontré con el PlacePress, me he encontrado con este Anthologize, me he encontrado con el RichMeta, con el Divina Archiver, con el DHPress, Teipress y el Persistent Forking. Curiosamente, cuando estuve viendo el índice de impacto que podía tener en la comunidad, vi que no estaban usados realmente, es decir, no se tenía conocimiento. Es más, algunos de ellos ni siquiera reciben ningún tipo de valoración. Con lo cual, yo dije, ¿qué es lo que puede estar pasando para que, por ejemplo, pues, Diviner, ¿no? Que es uno de estos plugins que aparecen citados, que además archiva, organiza, presenta fotografías de audio, de vídeo, de documentos, ¿no? Y que además, incluso, además, da shortcodes, ¿no? Que pueden ser añadidos a cualquier página y, además, tiene un buscador por campo. Con lo cual, pues, digamos, que da muchas facilidades, ¿no? Dentro de este ámbito, ¿no? O, por ejemplo, el PlacePress, ¿no? Que también me llamó la atención porque, además, tampoco aparece como de los más usados. Que, además, permite dos tipos de lenguaje, que es el RDF y el Dublin Core. Y localizar, es decir, la localización, ¿no? Que era uno de los temas que quizá más nos interesa también a los humanistas. O incluso el tema del Persistent Forking, ¿no? Que hace forks, ¿no? Además, en post existentes, con lo cual nos puede interesar para, de alguna forma, reproducir, ¿no? O incluso compartir, ¿no? Pues, esos posts, ¿no? De alguna manera, mediante esta herramienta colaborativa. Y yo dije, qué extraño que algunos de estos que estoy así mencionando no tengan esa visibilidad. Pero lo mismo puede ocurrir con un efecto contrario. Es decir, nosotros también tenemos nuestros propios repositorios de herramientas. Es decir, por ejemplo, este es un ejemplo clarísimo, TAPOR. TAPOR nos ofrece la posibilidad de encontrar infinidad de herramientas dentro del ámbito de las humanidades digitales. Con lo cual, ahí creo que sería interesante que muchos de los desarrolladores de WordPress echaran un vistazo a este tipo de repositorios. ¿Por qué? Porque seguramente podrían encontrar integración a muchas de las cosas que estén desarrollando. Y nos facilitarían también a nosotros esa labor. Con lo cual, desde TAPOR sí que me he dado cuenta que la visibilidad es mucho mayor. Es decir, los humanistas digitales utilizan herramientas como esta, el Anotum, el Datapress, el ThoughtPress, el EditFlow, que son casi todos desde un punto de vista más editorial, el Twitterpad, porque las redes sociales también las estamos analizando. Es un tema que nos interesa especialmente, el tema de las redes y de la visualización. El Twister para Omeca y el Disgress. Bueno, algunos de ellos, evidentemente, tienen que ver o bien con anotación de textos, pues eso, para poder editar colaborativamente. Otros simplemente, pues, hacen referencia a herramientas como Zotero, que crean colecciones bibliográficas. Otros, por el contrario, ya dije, pues, se centran más en redes sociales. Y, bueno, de alguna manera he visto que había muchísima más visibilidad. Evidentemente, casi todas, pues, tienen como, digamos que como principal idea, pues, acercarse, ¿no? A temas de colecciones de datos, colecciones de libros y, por supuesto, algunos de ellos, pues, como Datapress, pues, permiten incluso usar frameworks como el Meet Exhibit, ¿no? Es decir, crean presentaciones de datos que siguen ese formato, ¿no? Otros, por el contrario, lo que permiten es una monitorización y manejo de plugins o temas o comentarios, ¿no? Es decir, hacen un manejo más administrativo, ¿no? De estos plugins. La verdad es que dentro del ámbito de los blogs, pues, podría decirse que EduBlogs también ha ayudado mucho, porque es una línea de blogs educativos para profesores y estudiantes. Pero, evidentemente, también es muy genérico, ¿no? Con lo cual, habría que tener presente que muchas de estas herramientas, pues, ya digo, o son muy parciales o, de alguna manera, muy, muy generales y abiertas. Entonces, hay que intentar buscar un término medio para ver cómo podemos realmente llegar a sincronizarnos un poco desde ambas comunidades, ¿no? La verdad es que en este esquema que os presento, intento explicar cómo está ahora mismo, pues, planteada las humanidades digitales, ¿no? Porque, por una parte, nos estamos centrando en varios puntos, ¿no? En varios niveles. Un nivel de interfaz, que estamos intentando buscar, pues, herramientas, aplicaciones, publicaciones, proyectos. Estamos a un nivel más de crítica cultural, con lo cual, nos hace falta poder llegar a ese primer paso, que es la mejora de las interfaces, para presentar algo visualmente atractivo y que, de alguna manera, se integren las herramientas que necesitamos con aquellas que visualmente podrían ser más flexibles o, incluso, mejor visualizadas, ¿no? De cara a esa presentación. Y, después, también tenemos la parte, pues, más de plataformas. La búsqueda de plataformas donde, realmente, nosotros recogemos aquellas herramientas que estamos creando, pero que, igual, después no tienen suficiente desarrollo. Entonces, acaban siendo un plugin desconocido, prácticamente, para la comunidad y para nosotros. Y, después, también tenemos otra parte que es de estructuras compartidas. Es decir, hay cosas que, dentro de lo genérico, son necesarias porque hay datos que, de alguna manera, van enlazados o, incluso, sistemas de librerías que, digamos, se pueden compartir y que necesitamos procesar. Procesar para que esas librerías se hagan más grandes y que podamos compartirlas para irnos enriqueciendo unos a otros con esas bibliografías, ¿no? Después, tenemos otra parte que es la de los datos. El análisis de datos está siendo muy interesante para nosotros porque nos permite, pues, eso, avanzar socialmente y entender mejor este proceso de digitalización. Con lo cual, necesitamos saber controlar todos estos archivos digitales, saber cómo estructurarlos dentro de estos sitios que estamos creando y creamos. Y, después, también, esos metadatos, ¿no? Por otra parte, tenemos también la parte institucional. La parte institucional, pues, evidentemente, tiene sus propias webs, sus propios métodos, pero nosotros luego desarrollamos laboratorios, desarrollamos espacios, desarrollamos streaming, desarrollamos nuestros propios centros. Y esos son los que realmente van a WordPress a la larga porque no encontramos otro método para representar toda esa información. Y, luego, tenemos otra parte que va directamente relacionada con el pensamiento computacional y con la representación de ese conocimiento, que son el tema de los formatos. Es decir, ¿qué formatos estándar vamos a usar todos para que realmente esto sea participativo y realmente no tengamos luego problemas de conversión, problemas de infraestructura, etcétera? Entonces, esto creo que necesita de un debate posterior. No es exclusivamente, a lo mejor, lo que pueda decir yo aquí y brevemente, ¿no? Sino que necesita un debate que realmente nutra. Porque, además, las humanidades se pueden abrir en muchos ámbitos y son un espectro muy amplio de conocimiento. Entonces, ahí no caben exclusiones de esto es más válido o menos válido. No, es todo lo contrario. Las humanidades siempre quisieron ser integradoras de todo ese conocimiento. Y, por lo tanto, tenemos que hacerlo flexible. Por ejemplo, uno de los temas que más me ha interesado es hacer un pequeño gráfico de qué temas, a partir de los plugins o qué palabras, son las que tienen más peso específico dentro del ámbito de las humanidades digitales. Porque, igual, uno se pregunta, bueno, pues, sí, ¿qué os importa? ¿Qué os interesa realmente? Porque, de lo que nos has dicho, bueno, pues, sí, hay unos plugins, hay una serie de cosas. Vale, ¿qué es lo que más os interesa a los humanistas? Bueno, ¿qué nos interesa? Pues, mira, nos interesa, y a partir de este gráfico lo he medido, creo que, considerablemente bien en ese sentido, creo que lo que más nos interesa es la analítica. Es decir, de hecho, si mido el peso de esas palabras importantes o clave dentro de las humanidades digitales, diría que lo que más nos interesa es esa clave analítica, la clave de cómo presentar los resultados, y como ahora mismo estamos en una sociedad donde cualquier medición es básica para presentar cualquier proyecto, necesitamos medir necesariamente. Bueno, pues, ese sería nuestro, digamos, ítem más importante. Estaría también la anotación. Necesitamos anotar textos, es decir, porque estamos haciendo comentarios críticos de muchos textos, tanto antiguos como actuales, y necesitamos poder crear nuevas ediciones críticas sobre textos que han quedado de un modo u otro, pues, o bien han dejado de reflejarse a lo largo del tiempo, han dejado de publicarse, o bien otros que están y permanecen inéditos y necesitan una edición crítica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos poder devolver datos, es decir, devolverle a la sociedad una serie de datos que queden en abierto y que la gente los pueda reutilizar, porque en base a eso podremos seguir fluyendo, seguir trabajando y seguir generando información nueva. Por supuesto que necesitamos que esos elementos, que todos esos datos sean abiertos y, por supuesto, que permitan la publicación de esos datos, ¿no? Que sea, pues, eso, en el apartado correspondiente y que sea visualmente atractivo, como decía. Evidentemente, también nos interesan los estándares. Estándares como el TEI nos interesan. Y, por supuesto, como decía antes, no solamente estamos necesitados de la analítica, sino también de la visualización de esa analítica, que cuando podamos verlo lo veamos así, que a lo mejor no lo entendemos, bueno, pues, que podamos encontrar las referencias o encontrar el dato para poder reinterpretarlo. Es decir, no es exclusivamente el gráfico, que puede ser muy visual, sino también que podamos acceder al dato en bruto para también poder decir, ah, vale, esto es lo que se ha medido realmente. O que se pueda autogenerar la visualización en función de aquel ítem o de aquel dato que realmente me interesa y lo pueda ver en la propia web, en el propio sitio, ¿no? Sin tenerme que mover prácticamente de ahí, ¿no? Porque eso es lo que se trata, de generar cierta comodidad a la hora de interpretar, ¿no? Evidentemente, esto, otro de los temas que me interesa, pues, es hacer sugerencias a la comunidad. Ya que tengo la oportunidad y que, de alguna manera, soy esta interlocutora, ¿no?, primera, ¿no?, hacia el campo de las humanidades digitales, y espero no ser la última, pues, diría que una de las cosas más importantes que podemos hacer desde la comunidad es ampliar el catálogo y la integración de las humanidades con esas herramientas comunes, ¿no? De hecho, hasta se pueden plantear verdaderas líneas de investigación porque hay estudios futuros, hay posibilidad de crear nuevas formas, nuevas áreas de conocimiento y, evidentemente, en esa creación de nuevas áreas, en esa integración de nuevas áreas, creo que convendría investigar conjuntamente qué es lo que podemos buscar, ¿no?, para que la información deje de ser solo información volátil, ¿no?, sino que sea investigación y que dure en el tiempo, de tal forma que si lo hacemos visible, durará más, estará más accesible para otras comunidades y, evidentemente, podrá ser utilizada en todos los ámbitos educativos, ¿no? Después, evidentemente, queremos que ver, pues, la relación que tiene la academia con los desarrolladores y con la gente en general, porque cada día que pasa creo que las humanidades van a atender necesariamente a un trabajo sobre ciencia ciudadana, es decir, a un trabajo cooperativo en el que los datos que van fluyendo, ¿no?, desde la sociedad hasta nosotros, pues, tienen que ir en una comunicación constante, ¿no?, y en un ir y venir constante y si no nos vamos adaptando a un modelo de trabajo similar al crowdsourcing, pues, evidentemente, llega un momento en el que perderemos esa parte de perspectiva, esa parte relacional con la sociedad y quedaremos un poco obsoletos. Entonces, creo que sería interesante empezar a trabajar, ¿no?, en plugins y en posibles desarrollos relacionados con cómo podemos investigar de forma proactiva y que, a la vez, esos resultados se muestren de una forma clara, precisa. Aquí, eso, sobre todo, interesa crear un puente, ¿no?, entre ambos mundos y, evidentemente, también fomentar esa ampliación de catálogo y que esos catálogos también, de una y de otra parte, se referencien mutuamente porque lo que yo puedo encontrar, por ejemplo, en este ejemplo que decía de Tappor, no lo puedo encontrar en wordpress.org y es una verdadera lástima porque probablemente de unas herramientas podrían salir otras y viceversa, ¿no?, y también, pues, ser un punto de relación porque muchos eventos de los que hacemos, pues, a lo mejor no tienen la presencia real de wordpress. Entonces, yo animo a la gente de wordpress que también intervenga en nuestros eventos, que también haga cosas y que nos dé sugerencias a nosotros sobre cómo podemos ayudarles porque las ciencias cada vez son más sociales, necesitan ser sociales y, entre todos, estamos intentando contribuir de un modo u otro a que eso se dé, ¿no?, a que esa circunstancia se dé. Entonces, yo lo que quiero, de alguna manera, es no solamente agradecer el que me hayáis escuchado, ¿no?, y el que haya podido expresar un poco esta situación y comentarla, ¿no?, brevemente, sino que también quiero ser un punto de relación en la medida de mis posibilidades. Entonces, bueno, con este final no solamente dejo estos contactos, ¿no?, el Twitter e Instagram para quien quiera conectar conmigo, ¿no?, y generar ese punto de alianza, ¿no?, sino que también, pues, eso, estoy abierta también a cualquier tipo de sugerencia, de pregunta que se pueda realizar en este sentido. Evidentemente, hay muchos plugins que no habré utilizado probablemente, otros sí. Y, a partir de ahí, pues, sí que puedo tener, más o menos, cierto sentido crítico sobre las cosas que se pueden mejorar, ¿no?, pero creo que eso, que la contribución de WordPress es esencial para nosotros y no podemos perder para nada el objetivo, ¿no? El objetivo es eso, generar visibilidad y, por supuesto, una mayor integración de ese conocimiento. Así que, todo lo que podamos hacer en ese sentido será siempre bienvenido. Así que, con esto, lo que quiero es dar las gracias por la oportunidad y, bueno, estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar.